Y ustedes son los ciudadanos, ¿ok? Para que no digan que somos gachos, hoy nos acompaña el fósforo desde Coacalco y nos sirve algo con sabor al peñón de los baños en honor a Don Pablito Perea. Vamos a complacerlo. Y esa cumbia, bueno, pues normalmente la trabajábamos año con año. Tenemos ese tema para el chupe, para el fósforo y para el parnita. Dice gracias Cedro Perea por mandar saludos a Chicago, Illinois. Lo dice Luis Lozano y todas las milias. Muchas gracias. No había motivo para molestarse. Para mi hijo Pedrito, lo dice el sapo, que es la conga de corazón para mi tocayo Pide. Bueno, ahora con permiso de los cumbiamberos. Todavía no es el otro, el otro torito, niños. Ok. Vamos a bailar ese tema que se llama y se titula La Cumbia, La Cumbia Callejera. Vamos a recordar la música de Don Pablito Perea. Hoy en ese programa se llama y se titula. ¡Esta es mi onda! ¡Dice! ¡Vaya Cumbia Callejera! Vamos a bailar sabroso con sabor. ¡Con sabor a Guatemala! ¡Esta es mi onda! ¡Dice! ¡Vaya Cumbia Callejera! ¡Baila la Cumbia Callejera! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Y ella es mi onda! ¿Cómo dice? ¡Ya llegó El Chango! ¡Pare Chango y Estrella! ¡Vámonos! ¡eh, muchacha! ¡Pare Chaca! ¡ystres! ¡Cumbia Callejera! Por favor, ahí va para la señora Lupita, donde quiera que se encuentre, vamos. Dice... Bumbia Callejera, ahí va. Voy saliendo de mi casa, luego me encuentro un abre mensajera. Yo empiezo a preguntarle, que esta chica la cuesta que ella querrá. Allá en San José. Mera, mera, en la mera, 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 la cumbia callejera. Como dicen, allá. Saludos a la señora Lupita, donde quiera que se encuentre, el esposo del cubano. Para sus hijas, sus hijas, para Gabriel Rodrigo, para la pequeña Yoyis, y toda la banda de la Baticueva. El cubano. Ven y goza conmigo. Sabor. Allá. Allá. No, es que lo que pasa con la cumbia callejera, todo el mundo la canta en la calle. Y dice... Más o dos. Niño. Y vuelve esa torreza. Todas las ranas payasas. Hoy y siempre. VIX, Pedro Pérez. Ya conocen esta onda. Toda la banda de la Guadalupe Victoria. ¡Venga! Allá. Dice... Esa cumbia para el chupe. Ahí vamos para los ciernos de Fátima. Allá en la colonia Caracoles. Para los ciernos de Fátima. Vámonos. Se llama la cumbia callejera. Allá. ¿Cómo dice? Para el sonido disco móvil Cuba. El Andilla. Boca al lado. BDB 13. Sí. ¡Eh, muchacha! ¿Cuál es la cumbia callejera? derecha, ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¡Vámonos, DICE! Nada más, bájate de ahí, por favor Vámonos Oye, ¿cómo dicen? Allá Para Tomás y Vicente Ahí lo para los gemelos antárticos ¿Cómo dicen? Para Tomás y Vicente Allá Para Panchito Vámonos ¿Cómo dicen? Todo el callejón de la salsa Para Titi Chilias Nico Chusi Chato Chaca Poraceros de Tola Vámonos Allá Para la mexicana Para la mexicana Chulo Fabián Canis Quique Concho Ratón Pollo Gemelos Jaime Gairo Allá ¿Cómo dicen? No Ve que lo que pasa con la cumbia callejera Todos cantan en la calle Para Iván Vámonos Vámonos Marronón Marronón ¿Cómo dicen? Vámonos Y vuelve esa confesa Vaya con sabor Ya conocen esta onda ¿Cómo se llama? Tuleca Vámonos 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 Y se va la mensajera De la cumbia callejera